Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Modern Warfare, otros vídeos de consejos, de guías, de cómo mejorar, de la mejor clase, bueno, más o menos. En este caso, chavales, como estáis viendo en el título, porque más o menos el título es lo que yo quiero hablar en el gameplay, ¿vale? En el vídeo, más o menos, ¿vale? Y bueno, es cómo empezar, chavales, en Call of Duty Modern Warfare, ¿vale? Muchos de vosotros, me suelen llegar muchos mensajes, muchos comentarios, vos dame consejos cómo empezar en Call of Duty Black Ops 2, por ejemplo, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare, la verdad. Y bueno, chicos, pues ha llegado el momento de decir que para crear este vídeo he pensado muchas cosas y unos cuantos consejos, la verdad, para empezar en este Call of Duty Modern Warfare de 2019. Es de decir, chavales, que este Call of Duty no tiene nada que ver con respecto a los anteriores, Call of Duty, ni Black Ops 2, ni Black Ops 2, ni Black Ops 3, ni Black Ops 4, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego es más realista, este juego, las armas son más realistas porque tienen mucho más retroceso, tienes que jugar con los accesorios tal y cual, ¿vale? Así que hay que tener muy en cuenta que este juego, de aquí, estos consejos son para este juego, ¿vale? Para este juego, porque si queréis que hagan otros consejos para empezar con otros juegos de antiguo, me lo decís por los comentarios, porque son casi totalmente distintos. A lo mejor algún par de ellos si son iguales, pero por lo demás, no, ¿vale? Así que bueno, chicos, el primer consejo, obviamente, el primer consejo sería, bueno, pues a ver, no los he puesto por orden, vamos a empezar por ahí. No los he puesto por orden, simplemente como yo los he pensado y como yo juego tal y cual, ¿vale? Así que es la cuestión es esa, y yo los he puesto, si no, por orden, porque me ha acordado, digo, hostia, esto es un buen consejo, hay que ponerlo aquí, ¿vale? Así que el primero, chicos, la pistola, tener siempre una secundaria en la clase. Muchos de vosotros, como ya sabéis, en los anteriores, Call of Duty, no podías quitarte la pistola y ponerte, yo que sé, poner un lanzacovete, ponerte el cuchillo, con un blanco, por ejemplo, un balístico, una ballesta, etcétera. En este caso, no, chicos, en este caso es sumamente primordial utilizar una secundaria, una pistola, tú quieres ponerte la Renetti, te quieres ponerte una Magnum, la BC Eagle, la Tag 45, si no me equivoco, la 1911, cualquier pistola, chicos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a poner a recargar y es más rápido, antes de recargar, sacar la secundaria y matar al enemigo. En este caso, pongamos que lo matas, ¿vale? Y bueno, pues muchas veces que si tienes más bala en el cargador, puedes matar al siguiente antes de sacarte la primera área, ¿vale? Para que sepáis que antes de recargar, ¿vale? Es más rápido sacar la secundaria, en este caso la pistola, ¿vale? Así que bueno, importante ese consejo porque os lo recomiendo mucho porque yo me he librado de muchas veces eso, de que antes de recargar, sacaba secundaria y he matado a más, ¿vale? Aparte queda muy bonito de matar a uno con el fusil y luego con el subfusil y después sacar a la pistola y matar al enemigo otro, ¿vale? Eso queda muy top y muy pro player, la verdad. Siguiente, chicos, siguiente, 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 el siguiente consejo es no gastar todas las balas del cargador. A ver, esto hay que ponerlo, hay que cogerlo con pinzas un poco, ¿vale? Tené en cuenta, chavales, imaginaros, ¿vale? Bueno, primeramente que si tú gastas las balas del cargador, el arma va a recargar más tiempo, se va a pegar más tiempo de recarga que si tú tienes un arma, imagínate, una escalache, ¿vale? Tienes 20 balas en el cargador, pues esas 20 balas tú gastas 10, pues va a recargar más rápido ese cargador que si gasta las 20 del tirón. ¿Por qué? Pues tiene que meter el cargador y tiene que tirar de la manilla esa, ¿vale? Son cosas que, bueno, se aprenden jugando mucho con la búsqueda, ¿verdad? Y tardan más. Por eso, muchas veces que antes de recargar, si ha gastado todas las balas, antes de recargar, sacan la secundaria. En este caso, en el consejo que he dado, saca la pistola y lo mata, ¿vale? Importante. Así que, bueno, chavales, lo dicho, no gastar todas las balas, esto, como he dicho, es cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Bueno, algunas veces te vas a tener que gastar todas las balas porque a lo mejor te viene 5 o 6 enemigos a la B y te vas a estar disparando a todo el mundo que tú veas, ¿sabes? Es normal. Pero, bueno, si tienes la opción de recargar en ese momento, pues intenta no gastar las balas y recargar después más rápido, ¿vale? Aparte, hablando un poquito más de esto de recargar, en este juego, chavales, es muy importante, ¿vale? El tema de la recarga por el hecho de que no siempre tiene, no es un juego, este juego no es tan frenético como los anteriores de Estado Dutti. Y tú, por ejemplo, en Black Ops 2, tú matabas a uno, recargaba, matabas a uno, recargaba. Aquí no, aquí intenta aguantar un poco las balas porque no sabes cuándo te puede aparecer el siguiente. El siguiente enemigo, es importante. Así que, bueno, y aparte en mapas pequeños y tal, es una cosa bastante curiosa. Obviamente, si matas a uno y estás en un sitio que estás escondido, tumbado o algo, que nadie te puede ver, obviamente recargas, ¿vale? Eso o eso que entera aquí en la cabeza. Hay cosas, hay que hacer las cosas bien, ¿sabes? Así que, bueno, chicos, lo siguiente. Esto es un... En este juego, ¿vale? El tema de los pasos, el tema de los sonidos, el tema de viva la redundancia, la recarga de las armas, de la habla de los personajes, de los soldados... Todo eso conlleva a que necesitas escuchar los pasos, ¿vale? Yo, como ya sabéis, tengo aquí los cascos. Yo uso estos cascos, ¿vale? Porque si vais, muchos de vosotros me lo preguntáis. ¿Qué cascos usas tú? ¿Qué auriculares tal y cual? Chicos, utilizo los Triton 720 Plus, ¿vale? No sé si estarán por Amazon ni nada. Yo me los compré hace ya cinco años, ya los tengo yo con estos cascos. Aún me siguen cumpliendo, porque van de puta madre. Lo único que está desprestando un poquito las armadillas, pero van muy, muy bien, la verdad. Y escucho muy bien los pasos, porque cuando se me veis jugando en directo, yo escucho los pasos y se por donde me está bien. De izquierda, derecha, atrás, adelante, ¿vale? Y sé que se está recargando, se está metiendo placas, se está jugando guardón, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, es importante, chavales, usar si tenéis unos auriculares, algunos tractos, ¿vale? Para poder escuchar muy bien el juego. Este juego, la verdad, que consta mucho de que el sonido de los pasos se escucha muchísimo. Al igual que, bueno, al igual no, al diferente en otro Call of Duty, que, bueno, se escuchaba un poquito, pero, bueno, te ponen silencio inmortal. Aquí no, aquí no hay silencio mortal. Aquí escuchas perfectamente los pasos y te pueden, y sabes si te van a venir por allí al final o por atrás tuya, etcétera, ¿vale? Importante, chavales, si no tenéis mucho dinero, no pasa nada. Podéis conectarles a la consola, yo qué sé, con unos cascos, unos auriculares, ¿vale? Por Jack o lo que sea, algo que por ahí te entrega a ver, ¿vale? Y nada, importantísimo, chavales, el tema de los pasos, ¿vale? Luego, chicos, en este juego ya sabéis que la vida es más o menos, bueno, como que parece que tiene menos vida, ¿vale? En comparación a Blackboard 4 que lo aumentaron la vida. Bueno, por este juego parece ser que tiene un poquito menos de vida. O sea, es como estilo cauduticos, ¿vale? Para los pais, como ya sabéis, este juego es un poco más realista, como he dicho al principio. Bueno, por este juego, chavales, tenéis que tener siempre algo de cobertura. ¿Qué quiere decir algo de cobertura? Que te proteja, ¿vale? Ya sea un coche, ya sea un muro, ya sea, yo qué sé, un pivote, una pequeña pared, lo que sea. Algo que te proteja algo del cuerpo y que no estés expuesto al enemigo a que te mate. Vale, eso me veréis siempre jugando y siempre buscando cobertura, siempre buscando algo que me proteja. Como he dicho, coches, lo que sea, baranda, señal de tráfico, lo que un árbol, lo que sea, chicos. Es importante porque así al enemigo le va a costar más matarte y obviamente pues no te va a dar, va a tener que apuntar, va a tener que tener buena previsión para dispararte la cabeza si se debe de la cabeza. Obviamente, ¿vale? Luego, luego, chavales, son dos consejos más lo que va a dejar en pan, ¿vale? El siguiente sería el pre-fight, ¿vale? ¿Qué significa pre-fight? El pre-fight es antes, ¿vale? Y para ir como disparar fuego, ¿sabes? Para que lo entendáis los términos, ¿vale? Tampoco soy aquí el mejor del mundo, pero bueno. Pero, chicos, dispara antes. Si tú sabes, estoy escuchando que hay una casa, ¿vale? Imagínate, hay una casa, ¿vale? Y dentro de la casa, en la primera habitación que te encuentro enfrente, vas a tener un enemigo, ¿vale? Tú lo estás escuchando, está rellargando o se está moviendo. Hay una puerta de por medio. Pues, obviamente, si tú abres la puerta y entras a saco pago a la puerta, tú no vas a disparar, tú vas a correr primero. Y el no te va a empezar a disparar antes de que tú porque te ha visto y te ha escuchado. En este caso, el pre-fight significa que si tú sabes que está ahí el hombre ese, pues entras y nada más entrar, entras disparando. Esas balas, si tú le das una bala de cinco disparos que tú tiras y le das una, ya llevan ventaja en contra, oye, perdón, a favor del enemigo, ¿vale? Porque ese enemigo aún no ha disparado y tiene que darte a él una bala de más, mientras que él le está dando la primera bala, tú ya quizás la hayas dado la segunda y la tercera. Dependiendo de donde las vayas, si las da a lo mejor a la cabeza, pues te llevan la actitud, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es un dato muy importante. Ya sabéis que yo, por ejemplo, para que sepáis, si veis mis directos, si me veis igual en directo, yo lo digo muchas veces esto, pero eso era repetitivo, pero es que lo digo de verdad. Si me veis igual en directo, pues me veréis como juego y como hago muchas veces pre-fight para llenarme esa ventaja a favor mía contra el adversario. Ya sea uno o dos o lo que sea, ¿vale? Es importante saberlo. Y de chavales, bueno, esto es como un pequeño consejo, ¿vale? Es un consejito que, bueno, es muy fácil de saber. Si eres nuevo en el Call of Duty, ¿vale? O este Modem Warfare, hay armas que son buenas, hay armas que son malas, hay armas que son fáciles de utilizar, armas que son difíciles. En este caso, chavales, yo recomiendo que empecéis con armas fáciles. O sea, la M4, muy importante, un arma que te la da muy fácil de nivel, a un nivel muy bajito, y es sumamente fácil de utilizar. Al igual que las pistolas, ¿vale? Y luego, bueno, aparte tenéis vídeos en el canal con las mejores clases de la M4, con la mejor clases de agrado, que son armas muy fáciles de utilizar y matan un montonazo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las rachas de baja. No te desites aquí y te pongas la racha de Jaggerna, que son creo que 17 bajas las que son, no me acuerdo bien. Ponte rachas bajas, chicos, para saber y hacerte primero el juego. Por ejemplo, UAV, UAV de respuesta, o un UAV personal, o un paquete de ayudas, un misil predator, cosas así. Son rachas pequeñas, sí, no tranquilos, no tengas prisa. Más adelante te vas a sacar las rachas altas, un huetón, un ataque aéreo, cosas así, ¿vale? Porque no tengas prisa, así que, importante, chaval, rachas de baja altas para acerte al juego y, por supuesto, intentar controlar bien las armas con armas muy fáciles de utilizar, ¿vale? Así que nada, chavales, un vídeo un poquito largo, pero yo creo que está bastante, bastante bien. Espero que os haya gustado, chicos, y os podéis suscribir al canal. Madre mía, tengo la garganta hecha una puta mierda hoy. Y nada, chicos, de verdad, like se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.